El departamento de San Vicente tiene muchos lugares hermosos, algunos de estos no son muy reconocidos, lo cual permite que conserven su belleza natural. Tal es el caso de la Laguna Bruja, un espejo de agua que se encuentra a menos de un kilómetro del Casterío Calderitas en el municipio de San Esteban, Catarina. El nombre de la laguna surge según cuenta la historia, luego que hace cientos de años un grupo de brujos extranjeros que llegaron al lugar, pretendían llevarse la laguna al interior de un huevo, pero en el trayecto se les cayó y el lago se partió en dos, siendo la laguna una de estas partes. La leyenda es conocida y contada incluso por las nuevas generaciones. Este me lo ha contado el profesor, que es un montón de brujas que tenían un huevo, y en ese huevo agarraron agua y cuando iban ya se les cayó en un volado y ahí se hizo un hoyo, y ahí cayó el agua, toda la agua. El sitio es visitado por turistas quienes para llegar deben caminar por senderos pronunciados y al regreso en su vida, por lo que para irse necesita espíritu aventurero, el cual es renovado al llegar, bañarse, pescar o apreciar la belleza de la naturaleza con la que cuenta. Aquí hay dos nomás los que pueden pescar con trasmayo nomás, y aquí nosotros solo así venimos, nomás solo por venir a fregar un ratito. Y también otra cosa, el pescado es bueno también. Si usted gusta de hacer turismo en nuestro país, las aguas frescas de la Laguna Bruja le esperan durante estas vacaciones. Puede llevar alimentos o también solicitar que sean preparados por residentes en Calderitas. Informó para laprensagrafica.com, Mirna Velásquez.